Este tema que habíamos tocado desde el comienzo, la muerte el fin de semana pasado de este muchacho de Jonathan Villegas apuñalado en un balneario y la disputa y la supuesta intervención o la supuesta culpabilidad de algunos miembros de la barra de talleres, la barra conocida como la CEL, la polémica que se desató alrededor de todo eso y recordando también cuando se les dio la distinción en la legislatura de la provincia de Córdoba. Hasta con nosotros y le agradecemos que haya venido justamente Andrés Torres, que, ¿cómo te podemos denominar? Vocero de la agrupación de la CEL. Vocero de la fundación. De la fundación de la CEL. Bueno, a ver, ¿por dónde arrancamos? Acá hay personas imputadas, algunas de las cuales han sido directamente vinculadas con la agrupación que se la denomina la barra brava justamente de talleres, ¿no? Y arrancamos diciendo que nosotros repudiamos todo eso, que nuestra ONG es en contra de todo eso y que en la barra de talleres hay entre 1.500 y 2.000 miembros, donde justamente se trabaja con toda gente de alto riesgo, de gente que tiene todos esos problemas de violencia. Pero si se trabaja con toda esa gente de alto riesgo, a ver, porque, por ejemplo, vos me hablabas de una fundación. Una fundación siempre tiene fines benéficos, fines para ayudar. Pero casualmente se conoce desde siempre que hay una barra brava que se llama la CEL. ¿Dónde separamos los tantos y decimos, esto es la fundación, estos son los barra bravas? La fundación, la valla es la popular de la valla, porque no hay gente identificada, pero dentro de esta corporación, como se puede decir, hay mucha gente buena, mucha gente que trabaja en contra de esto. ¿Y estas 7 personas que están detenidas? En la tribuna no hace un año y medio que no pasa. Es más la última pelea que hubo fue en la platea. ¿Y qué pasó este fin de semana? 7 detenidos de la CEL. Miembros de la barra brava de talleres. ¿Sabe qué pasa? O sea, toda la teoría, la verdad es que no nos interesa. Hay una persona muerta, un padre de fatiga. Es lo más interesante. ¿Eran miembros de la barra de la CEL? ¿Eran miembros de la barra de la CEL? Algunos sí. Bueno, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De los fines benéficos? ¿Reconociados por la legislatura? No, no, no. Escúchame. Pero es una falta de respeto, principalmente para la familia. A mí también, nosotros estamos muy dolidos con la familia. Estamos repudiando eso. Es como que no creamos más en Dios porque hay curas violadoras. No, no, está bien eso que coincide que el rapa de las manos por ahí que hay integrantes de una barra que está queriendo erradicar la violencia estén violentos. Con todo el rigor de la ley tiene que actuar la justicia. Nosotros estamos por eso acá. Estamos muy dolidos porque nosotros trabajamos en contra de eso. Todos los partidos. Hay cantidad de barrios que llevan todos los problemas a la cancha. Los que tienen problemas en los bailes. Los problemas de los barrios. O sea, el debate es más amplio acá. No sé lo que hicimos con esto, llamar a la polémica, pero en serio. Está bien. Pero ahora nos toca en esta situación poner la cara. No, pero es súper valorable, Andrés, que pongas la cara que se saca hablando. O sea, hay que respetar y tratar de escuchar todas las voces. No obstante, vos te das cuenta que a nivel país directamente el tema de los barra bravas siempre se ha tocado, siempre ha estado en todas las canchas. No se puede ir a muchos lugares con público visitante. Entonces es como decir, bueno, ustedes repudian, está bien, pero que se los vincule directamente. Y es cierto que en toda paz y hasta entre los periodistas también puede haber un asesino. Eso no hay ningún tipo de duda con respecto a eso. Pero a ver, ¿qué es lo concreto que se hace? ¿Y cómo se controla? Porque ustedes tienen una notable injerencia o influencia en la gente que va a la popo, en la gente que va a la cancha. Entonces, ¿cómo hacer eso? Si en las canchas se entran bengalas, en las canchas se entran... ¿Todo eso entra? ¿Quién las entran? ¿Cómo va? ¿Qué pasa con las personas que conocen más que nada estos cabecillos? Por ejemplo, Carlos Pacheco, que está prófugo y se dice que estuvo, que fue partícipe de lo que pasó ese fin de semana en Carlos Paz. Está prófugo y es el líder de la Barra Brava. Fue quien recibió la distinción. ¿Qué se sabe de él? ¿Ustedes lo respaldan? Es que nosotros no, no respaldamos la violencia. ¿Se sabe? O sea, ¿quién estaba ahí? Nosotros tratamos de involucrar a todos los sectores para tratar de incluirlo socialmente a todos esos que no tienen oportunidad en otro lado. Demostrarles que hay una forma mejor de vivir. Está genial, Andrés, pero ¿dónde está Pacheco? ¿Pacheco? ¿Y pero tú no voy a saber dónde está Pacheco? Es el que sabe la legislatura y mostrándole el cartel a eso. Pero después de semejante barbaridad voy a saber dónde está Pacheco. ¿Ustedes saben que entran estas personas con armas a la cancha? No, no entran con armas. ¿Ellos mismos dicen que andan siempre con armas? No, en la cancha no entra nadie con armas. El dispositivo de seguridad es impresionante. Te sacan las zapatillas y las medias. Igual esto hay que aclarar que no fue un problema de barra, ¿no? Sí, yo te creo que sea, o sea, yo te creo que te saquen las zapatillas y las medias. Pero también, no lo digo el caso de talleres, ojo, acá no digo algo que no me consta. Pero dice que hay dirigentes que les permiten en algunos equipos que antes de que empiecen los partidos pongan y escondan en las gradas los elementos. No, nosotros desde que estamos trabajando los aprietes a los jugadores no existen. Hablen con los jugadores. ¿Concretamente a los jugadores? Porque hablan todo de que las vallas, ¿de qué viven las vallas? De la aprieta de los jugadores, de los dirigentes, cosas. Hablan de eso. Hablen con los dirigentes, hablen con los jefes de seguridad. Nosotros trabajamos conjuntamente con ellos. Ahora, ¿hay violento en la tribuna? Claro que hay violento. ¿Hay choros? Claro que hay choros. Sí, eso está bien. Hay gente que toma droga y hay gente que toma droga. Lo que no se hace ahí, no se vende droga. Porque nosotros no los podríamos venir ni allí más si hubiera gente que vende droga. Andrés, dentro de estos siete imputados, ¿alguno pertenecía a la fundación? No. No. Porque es la madre de Pacheco, la hermana, la mujer, y hay cuatro nombres que tenemos información nosotros que no los conocemos. Pero Pacheco sí puede pertenerse a la fundación. Estamos en un bautismo. Pacheco sí es miembro de la fundación. Claro. Nosotros tratamos de involucrarnos a todos. Pero tratamos poniendo todo de este lado. Andrés. Nosotros fuimos artífices de exponerlo públicamente. Pacheco preside la fundación, aparte de... No, no, no es miembro. Es un miembro. Es un miembro. Y él tiene antecedentes. Mira, me hace pregunta. ¿Cómo tendría aquí yo un certificado de antecedentes de Pacheco para saber? No, 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 no. Claro que tiene antecedentes, si todos los conocen. Pero bueno, por eso te consultas a por qué. Escúchame, escuchame. Yo me voy a decir una cosa que no hizo nadie. Nosotros expusimos todas las caras públicamente. Les hicimos tomar un compromiso público de no a la violencia. Lo hicimos, ¿quién lo hizo? Nosotros con la exploración. Todo el mundo los conoce a todos, porque todos lo hicimos público, salieron en todos los diarios, fuimos al Congreso de la Nación. Fuimos a hablar de violencia. Fuimos a hablar de la ausencia del Estado en la... No en la cancha. Porque esto no es un problema en la cancha, de allá ahí, de la violencia. Acá había dos familias. Una comiendo un asado y otra festejando un bautismo del sobrino de Pacheco. Que no tiene nada que ver una familia con la otra en barras, no son barras. No, no tiene nada que ver. Pero había dos familias un domingo a la tarde festejando un bautismo. Nada que ver con la cancha. Entonces, hay un problema más grande acá. Lo escuchaba el lagarto recién. Lo escuchaba porque... Hablando, hablando, hablando. Es que la teoría es hermosa. Promovamos la... Promovámosla. Bueno, y... Pero la programamos en serio. Justamente. Porque no lo escuchaba el lagarto hablar del cementerio San Vicente. Bueno... Habla que no, no, no sé, no sé qué... O sea, la fundación tiene una teoría, tiene unos lemas hermosos, pero a la hora de ejecutar... Yo lo llamé, yo llamé la promoción del lagarto. Pero no sabemos nada porque estamos en este programa... Bueno, está bien, que nosotros queríamos que el debate sea más amplio. No es que los políticos se pongan a hablar para beneficios personales, porque acá hay una realidad. Acá nadie quiere hacer nada de corazón. Pero la realidad es que hay mucha teoría, hay mucho... El hablar y a la hora de ejecutar, el respeto por el próximo. Por otra persona nos encontramos con un joven de 21 años muerto donde hay... ¿Y vos pensás que nosotros podemos andar por los bailes fijándose que no se peleen, que no se maten? No, es una cosa, es una cosa. O por la casa de familia entrando a veces... En eso, nosotros no nos casamos... Sí, ya nos tenemos que ir. Un minuto más que nos den, por favor. Nosotros no nos casamos con nadie. Ni con los políticos, ni con los violentos, ni con las barras, ni con nadie. O sea, porque como en todos lados hay, hay carne pobrida en todos los sectores. En todos los sectores. Y hay connivencia en todos los sectores. No obstante, digo, acá hay un joven muerto, como bien dicen mis compañeras, como bien sabemos todos. Está bueno que ustedes digan, pero está bueno que hagan una acción concreta. También ustedes del lado, ustedes... Está bien, no pueden controlar a cada uno, son todos adultos. Pero acá lamentablemente están vinculados diferentes agrupaciones. La Fiel, un tipo muerto, un tipo afujo afujo, y unos políticos que largaron una declaración supuestamente para el club, y terminó siendo beneficiada o premiada una agrupación hoy conocida como... La verdad es que yo veo eso desde otro punto. Está bien. Porque yo a Alessandri, lo vi dos veces en mi vida. Bueno, ¿podés venir mañana el programa? Eso. Sí, puedo venir. Porque viniste tarde. En esta sí, me va a tener que dar razón. Viniste un poquito más tarde, pero estaría bueno, porque no estamos en contra... No queremos golpear, queremos intentar. Y eso sería bueno. Está bien. Bueno, gracias. Gracias a ustedes por el espacio. Bueno, ha sido cortito. Acá tenemos los ganadores, por favor, por favor. Los ganadores de la merienda Matilda...